Vamos a poner el teléfono en vertical, ¿no? Y ahí va a cargar, ¿no? Ahí dicen ya. ¿Y con qué te cuelgas el teléfono? ¿Ya empezaste? ¿Ya? Ah, ya. Bueno, pues vamos a empezar esta mesa de opinión, de análisis en CNN en español, en México Opina, con Arne, que está allá detrás de la cámara. Y invitados especiales, me acompaña Mauricio Hernández, comisionado presidente del InfoDF. Mucio. Mucio, sí, que lo tengo bien, yo lo leí mal. Jacqueline Lehost, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Y vamos a hablar precisamente de las redes sociales, de las herramientas modernas para la denuncia, la denuncia ciudadana. ¿Cuál es el límite para violación de garantías individuales y toda esta serie de polémicas que se han desatado? Creo que va a ser interesante esta mesa. Y yo estoy encantada de que vamos a estar en esta mesa porque además, ya, Arne y yo ya hasta somos cuates. Y ya hemos platicado mucho sobre la importancia del trato digno en las redes sociales y de no usar mensajes que hagan en los cabos de la dignidad de nadie. Ya hasta me dijo que sí, entonces estamos muy contentos. Está muy bien. Bueno, hay que decir que sufrimos una baja en esta mesa. Estaba también invitada Perla Gómez, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Pero cuando vieron a Arne, dijeron, mejor nos vamos de aquí. Supongo, bueno, argumentaron que era por una cuestión legal porque hay algunas denuncias que tiene Arne frente a la comisión. Entonces, no podían estar sentados en la misma mesa si no es para cuestiones solamente legales. Así que vamos a arrancar en un momento y los invitamos a ver, evidentemente, México opina el domingo a las 8 de la noche. Si no hay debate. Si no hay debate. ¿Va a haber algo de elecciones en Estados Unidos o no? Si no hay debate. No, no, ahorita no hay. Las primarias son el martes en la Florida, que va a estar interesante también. Si quieren hablamos también de las elecciones estadounidenses, pero yo creo que con Periscope y Twitter y esas cosas tenemos. Es el domingo a las 8 de la noche. El domingo a las 8 de la noche. Para que prendan la tele. Exactamente. Vale, pues. Bueno, pues aquí va a empezar el debate en un momento más y el domingo nos vemos por ahí.